Aproximadamente 2.800 sanitarios han recibido ya la primera de las dos vacunas contra la COVID-19 en el Hospital de Campaña del General de Castellón y Enfermería. Sigue teniendo un papel determinante en esta lucha contra el virus, no solo en los cuidados, sino ahora también en la inocuración y organización. El personal de enfermería es el cuidador del paciente. Entonces, precisa todo paciente que haya personas que no solamente cumplan con lo que son las órdenes médicas, etc., sino de los cuidados y el apoyo diario a las personas. Es imprescindible. Es, como siempre digo, uno de los pilares más grandes de la sanidad. El problema más grande que tenemos en enfermería es que enfermeras no hay. No hay. Por mucho personal que la consellería nos quiera dotar, muchas veces no lo encontramos. El día 8 de enero, las enfermeras del Hospital General de Castellón comenzaron a vacunar a sus compañeras y compañeros bajo una organización inmediata a la noticia de la llegada de los viales. Los dos equipos de primaria y hospitalaria están formados por un médico de preventiva, facultativos de alergias para el control de posibles efectos secundarios y personal capacitado para el registro. No podía faltar la labor indispensable de enfermería. En cuanto llegaron las vacunas, pues ya teníamos el equipo montado, organizado y es multidisciplinar. Se organizó entre riesgos laborales, medicina preventiva y dirección de enfermería. Lo primero que valoramos es un cuestionario que ellos rellenan antes de entrar a vacunarse y básicamente si tienen alergias, que es muy importante, si están tomando medicación, si se han vacunado en otras ocasiones y ha habido alguna reacción que debamos conocer y si tienen fiebre o síntomas en ese momento, las contraindicaciones que tenemos en el protocolo para no poder administrar la vacuna. Hay cuatro mesas en las que hacemos todas estas preguntas que acabo de describir y registramos la vacuna en el nominal de vacunas, que es un paso importantísimo. Después ya pasan, una vez ya hecho este cribado, pasan a la zona de vacunación, que también hay cuatro puestos de vacunación, donde mis compañeros, los enfermeros que están administrando, pues administran esta vacuna a los sanitarios. Tras ello pasan a la zona de registro, donde las administrativas les citan para esa segunda dosis de vacuna tan importante a los 21 días. Es un pinchacito muy, muy leve y nada, como cualquier otra vacuna que no tiene más gravedad. Es muy soportable. Las enfermeras que están inoculando la vacuna siguen un proceso previo de preparación antes del pinchazo, un procedimiento que lleva a sus inconvenientes. Movemos diez veces, tras ello administramos 1,8 de suero fisiológico, volvemos a agitar el vial con cuidado unas diez veces más y en este momento ya está preparado para que podamos extraer las cinco o seis dosis que nos permite extraer cada vial. Tenemos que sacar las dosis exactas, o sea, tenemos que en todo momento estar controlando el personal que tenemos que vacunar para hacer la dilución de las vacunas que se necesitan, porque no se puede perder, y claro, eso representa un tiempo que se precisa para las diluciones. El Hospital de Campaña del General de Castellón se construyó en abril y está equipado con 80 camas destinadas a casos COVID-19 positivos, leves o moderados, y para pacientes que no pueden guardar cuarentena o tratamiento domiciliario. Este hospital lo tenemos montado desde el principio, en cuanto terminaron de montarlo ya se preparó. Tenemos una enfermera coordinadora, que es la que lleva toda la gestión del hospital, con ella hay también una TCAE, que es también junto con ella la coordinadora de todo el material que necesita el hospital, y bueno, lo fuimos montando poco a poco y está preparado ya desde hace meses para las necesidades que pueda haber. En 21 días estos módulos volverán a llenarse de sanitarios que recibirán la segunda dosis de la vacuna, una protección que permitirá a las enfermeras seguir protegiendo a la población.